Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Gracias Rebria Record por invitarnos a participar en su concurso Bailando desde casa y a cada uno que compartió nuestro video. Y quiero agradecer a cada uno que nos compartió nuestro video. Nos ganamos 5 mil pesos que nos servirán de mucho. Gracias a todos, atentamente la niña, que baila bonito, y Coco Club Imperio. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.